ok bueno pues hola que tal? yo subo un caja de death y les tomo su vuelta en how life pero ahora es esto en how life goes a ver, de una vez esta en mano y... T1 eh no este eh, me quito ah, aqui esta ah no, no lo mato lo mato o no lo mato ok no lo mato o no pasa mientras sujeto la puerta procura salvar tu alma nooo ese chico por mi no no sigue vivo como dije iba a haber un iba a haber un episodio centrado en River 4 que iba a tener a a a Adrian como como protagonista no 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 In y 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